Tirándonos de un río Tú y yo ¿Sí? Tirándonos de un precipicio No, pasa mucho eso Lo bien que te queda Como triunfa, ¿eh? Y yo aquí ¿Qué ha pasado? ¡Majo tu micro, por favor! ¡Majo tu micro! Es de setas Es de setas ¿No? El canelón Sí, no, pero tiene como un poco de carne Ok, está de puta madre Guau, qué mono No, como aquí ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es? Efectivamente he adelgazado Porque estos pantalones ¿Qué pasa? El canelón es de setas ¿De dónde? El canelón es de setas ¿Con qué? El canelón es de… Atún noruego Son de setas ¿De setas? Sí Sí ¡Uy! Ya no me encantan tanto. Me sí que me encantan. Son buenísimas. Mira que no me gusta la seta. De setitas como tú. Como yo. Además, ahora que me he levado el pelo, lo tengo súper seta. Tengo que hacerle algo. No, pero a mí me gusta. ¿Sí? A mí me gusta así. ¿No parezco en la moda un poquito? No. Que te vas a hacer cosas todos los días en el pelo. Bien. No. ¿Sabes qué? Acabo de escribir una canción y he metido una frase que me encanta. De una canción de Ariana Grande. ¿Cuál? Pues a mí me encanta siempre, desde hace muchísimo tiempo, que me he metido la frase. You know you sound so dumb. ¿Vas a ir a ser el chorrete? Y entonces he metido eso. El pan, por favor. You know you sound so dumb, so dumb, so dumb. Me encanta decir eso en la canción. Pero es tan real. Claro, como un sound so dumb y tan. En plan, metido al horno. Hola, hola, hola. ¿Esto cómo está? Ni para mí. Es que no eso no es mío. Vale. You sound so dumb. You sound so dumb. Yo la primera, ¿eh? Yo tengo miedo de que un día me toque grabar el primero. Y yo así. Qué bien se come, loco, como se me mete. Y qué cafecito me voy a beber. Yo estaba más pere herida que... Yo. Es que hará de toda nuestra mesa. Sí. Ruido blanco. ¿Coca-cola? ¿Es eso racista? Oh, ¿é? Ojalá no tienen que tomar menos. Vale. ¡Séñez-kidan! ¡Vto, piqué! ¡Señez-kidan! ¡Señez-kidan es difícil, además, señez-kidan! ¿Señez-kidan? ¡Señez-kidan! ¿Señez-kidan? ¡Señez-kidan! 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 un verbo a mí varias cosas en pasado qué significa es que los verbos en euskera son o sea la mayor mirada que os podéis imaginar es un verbo que hace referencia a tú a mí cosas en plural en pasado como qué cosas su cabeza se nisquidan canciones bueno nota chiquió y notas que dice la letra leo el orden su cabeza enseñada en nota chiquió y las pequeñas notas esas pequeñas notas que tú me cantaste entonces nisquidan el cantaste siento tan orgullosa de saberme tu verso estás orgullosa de mí martín respiras me encanta respiras no te chiqui oye 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 respiras respiras ya no queda de esto siempre en esta parte un poquito como arma no 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 ¿Qué? No, que no. ¿Más? ¿Te lo mezclaré con todo? Sí. ¿Qué es? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Tú, yo, hermano. ¿Tú quieres? No lo quiero, pero... No iba a darte un beso. ¿Tú quieres? Yo siempre tengo... ¿Tú quieres? 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 Esto me parece muy random. En plan... Verlo de repente tan planito y tan blanco. Es como, what the fuck, parece plástico. Mmm. ¿Pollas? A ver. Lo voy a... Ah, listo. Eso es para ti, eh. Tienes que alimentarte lo que estás con la cámara. Mmm, café, café, café. La cámara. Café, café, café. ¡Ah! ¡Ah! ¿A qué hora tiene los AR, eh? Wow. O sea, que después de marca... Jordi, ¿verdad? Pero no sé a qué hora. Está a las 4. A las 5 y media tenemos salada en ensayo. 6 y media. Pero... Pone solo... Todo salada en ensayo, no pone ni charla ni nada. Ya, ya. Pero se intuye. Ya, pero ayer dijo algo, Noe, de hoy empieza el juego y mañana termina. Supuestamente estamos en medio de un juego. El juego de la sepia. Nayara, ¿qué sabes? El juego de la sepia. He perdido. El juego de la sepia. ¿Quieres una sepia? No sé qué juego es. Es un chiste, Pone. Es una comparación entre el juego del calamar. Muy bien, equipo de investigación. El juego del calamar, el juego de la sepia. Ah. Se llama, sé que se llama Astelena, que es lunes. Pero el estribillo no me acuerdo. No, no. Yo. Yo uno. A la una. A la dos. Yo uno de otro. ¿Y es otro? Vendido a Juanjo. Bueno, pues a media mía. Solo para Juanjo, así muy bien. Vale, venga. Ay, tú, arte. ¿Todo bien? Y lo de la trincha... Eso es lo que me dice. Una que vi. A tu arriba. Adiós. El famoso Vicente. ¿Vosotros no pensáis en qué? ¿Qué haces en lo de las voces? Es que de vosotros me decía algo. Lo de las declas. Ah, declas. ¿Hablas de tu experiencia? Dices cosas. ¿Cuánto tardaste? Bastante. Lo repetí unas cuantas veces. 15 minutitos. Está guay. Es como revivir experiencias. Hablas de tus actuaciones favoritas. De la gente que más te ha marcado. Cosas así. Es muy guachi. ¿Pero te van preguntando o tienes que decirlo? Te van preguntando. Te van preguntando un montón de cosas. Y saben un poquito lo que te quieren preguntar. En plan, ya vienen con la idea de tú has crecido personalmente, lo que sea. Ya saben un poco lo que quieren. Está guay. Yo estoy pensando ahora en lo que iba a decir antes. La psicóloga. Dime. ¿Tú crees que después de que nosotros vayamos y le contemos? Chicos. Hace un mes... No me puedo mover. Hace un mes era así. No, a ti te pasó. Y a ti también. Chicos, he hecho de peso muerto. Creo que he muerto. Creo que hay peso. Creo que hay peso. Creo que hay peso. ¡Ay! ¡Tú la pega! ¡Uh! 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 ¿Qué? ¡Qué guapo! Pero si los llego a saberlo, subo más tarde que estáis comiendo. ¡Oh! Hay una para cada una y todos son la misma talla. ¡Qué talla! ¡Olé! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué guapo! Todo el mundo que tiene su sudadera, pues a seguir comiendo, va. ¡Vamos! 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 ¿Has dicho todas misma talla? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! A las tres, Juanjo y Martín, tenéis reuniones. ¿Quién es? ¡Russell! ¡Qué guapo! ¡Ale, en el usuario! ¡Voy a poner! ¡Vamos! 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 ¡Oye, las tajaras! ¿Quién he tocado hoy? ¡Has tajaras! ¡Hola! ¡Hola! ¿A quién le tocan las tajaras? ¡A quién le tocan las tajaras! ¡Cargué las dos, pero me faltaban las tajaras! ¡A yo sí! Y los tajaras... Creo que se me olvidó la cena, nada más. Perdón. Y descansas auditivo. Pues, Luquitas, hoy te toca a ti. Suerte. ¡Logies! ¡Soyor! 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 ¿Puedo que me guste? ¿Puedo que me guste? ¡Soyor! 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 ¡Koncernos! ¡Mendere! ¡Kimau. ¡Ya, Bu! No quiero comerme la ensalada porque estoy lleno, pero tengo una obligación moral, enseñarle a esta gente que se come. ¿Alguien quiere la sepia que me has cobrado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Habla de qué? ¿Qué? No, 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 no. Es enorme, no, 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 Me cago en todo. Me gusta el outfit de hoy. Gracias. Con la camiseta anchos que los pasos. No sé si están de acuerdo conmigo, pero esto como que ya está, ¿no? Podéis bajar el aire, que ya hace mucho frío. Sí, por eso. En contacto con toda la... ¿Cuántas te he hecho de azúcar, Lucas? ¿Eh? ¿Dos? De azúcar, pero de la... No, 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 de la otra. No, 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 no. Para remediar ahí. ¿Duki, el agua? ¡No! Mentirás que se ha inundado todo ya. Se lo paré, boludito. La verdad, brutal, ché. ¿Soya? No. ¿Cómo que no? ¿No querías de Soya? No. ¿No? No. No querías. Me estás vacilando. No querías de Soya. Estaba en mierda. ¿Qué no? ¿Qué es este? ¡Oh, oh, oh! Escúchame, ¿conocés la frase que dijeron a esas las chicas en el vídeo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Yo no te lo quería decir, pero... Vale, 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 vale. ¿Dónde vas, Vivi? A mi casa. El psicólogo. Desquiciada estoy. Un segundo. Ya está. Toma, ya terminó. No, no terminó, mentira. No había terminado. ¡Obvio que no había terminado! A mí se hace espuma. Toma, toma. Me ha sobrado una miqueta. ¿Vos? No, gracias. No te ofrezco nunca más nada a la vez. Ya está hecho. ¿Sí? Fuera de mi puta lista. Ahora sí estoy bien. ¿Sabes? Gracias. ¡Qué asco! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¿Vamos, ven? ¡Si me esperas! ¡Chicos! ¡Si no te vas! Tenemos que sacarnos una foto todo de espada con la capucha puesta con las horas de operación de rinunfo subiendo a las redes y que la gente adivine en el orden de quién está acá. ¿Qué freaky es esto? Vale, buenísimo. Chicos, un saludo. Chao, chao. Nos vemos. Fue un placer. Martín. Hola. Si no esper... ¡Pero de la lápida! Todo el pelo en la panza pujado. Si me esperas...